En una motocicleta, un varón y una mujer con arma blanca, una señora le han sustraído. Delincuentes a bordo de una motocicleta asaltaron a una mujer de la tercera edad en el sexto anillo zona de la Uchebol. Intimidaron a la víctima con un arma blanca para sustraerle su celular y cartera. El movimiento, la billetera. La policía se ha movilizado y ha podido recabar una imagen que estamos circulando al interior de las redes sociales de la policía. Y producto de ello se han encontrado los documentos, la billetera sin el dinero pero sin los documentos y está en proceso de investigación. Los autores son un hombre y una mujer que conducía la motocicleta color azul. La policía pide a la población dar información sobre el paradero de los antisociales. Motocicleta azul tipo panadera, la mujer viste color blanco y el varón con polera ploma. Aparentemente estaría conduciendo la motocicleta. Llama la atención. Llama la atención y estamos pues tras las pistas que están pudiendo dejar a las víctimas. Que estén atentos para darnos la información. Las personas que están en la zona norte y en toda la ciudad puedan utilizar la imagen para poder denunciar el hecho. Y actualizamos la información desde el lugar de este atraco. Estamos contigo, por favor, Rebeca Javier. Así es, Talma. La víctima es una mujer de 56 años que de acuerdo al reporte policial, la mujer circulaba por esta calle en horas de la tarde donde esta situación ha sido aprovechada por los delincuentes ya que ella, de acuerdo al reporte policial, manipulaba su teléfono celular. Esto ha sido aprovechado para que los delincuentes puedan sustraerle su teléfono celular como también su cartera. El hecho ha sido denunciado ya en la policía de los Tusequis que ha iniciado las investigaciones y la policía ha pedido a la población que pueda ayudar con el paradero de estas personas toda vez de que se ha podido fotografiar la motocicleta y también las personas que iban a bordo de la misma y que han emprendido la fuga con rumbo desconocido. Es por ello que la policía también ha pedido que pueda a la víctima dar más detalles sobre la identidad y las características de estas dos personas. Lo llamativo de este caso es de que una mujer conducía la motocicleta y ha sido quien ha facilitado la huida de este lugar de los antisociales, Talma. Rebeca, hay otra cosa que llama la atención es que lamentablemente el lugar es totalmente oscuro. Esta definitivamente es una tarea para las autoridades. Así usted nos reporta desde el lugar, Rebeca. Así está, Talma, bastante maleza y oscuridad es lo que se puede ver en este lugar, muy poca luz es lo que se aprecia y no hay seguridad por esta zona. Ya estamos por lo menos varios minutos acá y no hemos visto patrullaje policial por la zona, pero de acuerdo al reporte policial las investigaciones ya están en curso. Muy bien, Rebeca, gracias por la información.